Y bueno chicos pues ya estamos el día de hoy aquí con natural, ¿cómo estás de llegar nuevamente a Querétaro? Muy muy contento la verdad de estar aquí de vuelta con ustedes, es decir que lo reconocí cuando los vi a ya porita Me hace un gustazo que lleguemos aquí ya abriendo la moral, pero bueno te vamos a presentar próximamente aquí en Querétaro en el Atolongru Pero cuéntanos un poquito de este nuevo Total Color Tour, ¿qué vamos a poder ver? Bueno pues no es idéntico al Total Color Tour pasado, este es Total Color Tour 17, de hecho tiene muchas cosas diferentes al pasado Porque hay nuevas canciones como Vuelta Atrás, Con Cance Ligero, Darte Calor con Área Mendoza que salió hoy mismo Y ya la escucharon ustedes, les gustó Va a estar igualmente en el tour, va a estar Selva y Luz obviamente, el sencillo que ahorita estamos promocionando Y aparte otros temas que estamos trabajando pues inéditos aún, entonces va a haber sorpresas Eso en general, me van a haber tocar, cantar, bailar y de todo un poco ¿Piensas tener invitados para estas presentaciones a lo largo de la república o solamente en algunas fechas? Yo creo que vas en algunas fechas y te hablo de Ale Mendoza, mismo que canta Arte a Calor conmigo Va a venir a ciertas fechas aquí a México, entonces no sé si por acá va a estar conmigo Eso se da de invitados especiales, ya veremos qué onda Más adelante lo podremos ver, pero cuéntanos un poquito sobre esta canción precisamente, la nueva que acabas de celebrar Que es Darte Calor, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue trabajar con Ale Mendoza? Muy padre, yo la verdad lo conocí hace como unos 5 años, musicalmente Nada más porque yo empecé la canción de The Summer Ready To Go, un gran éxito de Ale Mendoza Y al momento que yo fui a Guatemala por primera vez, me preguntaban siempre ¿Con qué artista guatemaltego te gustaría colaborar? Y si no decía Arjona, era Ale Mendoza precisamente Entonces me acuerdo muy bien que un amigo de una revista que se llama Talento Chapin Me dijo, oye, yo lo conozco, puedo como platicarle un poquito de ti, no sé qué tanto Y surgió, y de repente en una visita de Ale Mendoza allá a México Hubo un contacto entre los dos, ajá, y quedamos de ir a desayunar, platicamos Nos caímos increíble Ale y yo, y empezamos a trabajar en un tema que él me mandó Me pareció increíble, la verdad, y dije, claro que vamos a trabajar Fue el arte calor, desde un principio me atrapó, increíble Inclusive hemos visto también que hacen diferentes presentaciones a lo largo de aquí de la República Tanto fuera, ¿cómo ha sido el que te expongas ante un público que es difícil Pero a la vez también te ha resultado muy favorable? Pues, en general el público mexicano Bueno, también me llevábamos con mis orientaciones a lo largo de aquí Ah, claro, exactamente Está padrísimo, fíjate que sí era complicado Pero una vez que estás ahí cantando, te das cuenta que hay mucha unión latina por ahí en Estados Unidos Realmente hay mucha unión latina Hay mucha gente de México, mucha gente de Latinoamérica Y se siente la vibra cuando estás cantando en el escenario de que realmente están disfrutando lo que estás haciendo De por sí la música que cantas para bailar, entonces todo el mundo se pone a bailar Y aunque no te conozcan, hay otras personas que sí te conocen Y están cantando sola y a lo lejos Me tocó conocer a clubes de fans de Los Ángeles Canté en Las Vegas, en Puerto Rico, fui para la promoción Igualmente, que es lugar Miami de bastantes veces Y la verdad es muy bonito ver como A pesar de la presidencia de Estados Unidos y todo el rollo Pues, los latinos siguen muy presentes Pues, es que finalmente la música une, ¿no? Y rompe esas barreras que claramente te las quieren imponer Pero claramente lo estás haciendo muy bien Y con esta música que incluso has llegado al EBC ¿Cómo fue esta experiencia de llegar a un escenario tan majestuoso aquí en la ciudad? No, increíble, la verdad Porque yo siempre fui una persona que me encanta la música electrónica Y yo voy con mis amigos a ver EBC O vamos a Ultra Miami Disfrutamos mucho estos conciertos de rave Entonces, cuando me marcó Jero Que yo ya lo conocía por un programa que tiene que se llama Gente de Confianza en YouTube Le dije, claro que quiero trabajar contigo Jero y Kassel son los DJs con los que hice vuelta atrás Y me pareció padrísimo porque desde un principio yo les dije Quiero hacer esta canción en español Casi no encuentras música electrónica en español Entonces, iba a ser padre como intentarlo Y lo hicimos Fue una letra que hicimos entre Jero y yo Surgió bastante bien la química Y ya que estaba afuera la gente la empezó a escuchar y decían Está muy curioso escuchar esto en español, ¿no? Pero llamó la atención y cantamos en EBC Nos fue muy padre Canté en paz con ellos también Fuimos a decir Y un otro día a Monterrey a cantar igualmente Y la gente lo recibió muy padre Y ahorita, bueno, ahorita ya estás estrenando lo que son nuevos sonidos ¿Sí? ¿Cómo has sentido lo que es la respuesta del público ante ello? Pues siento que la están recibiendo bien padre Digo, de por sí, esto de vuelta atrás Es una canción que era diferente a mi estilo musical Pero lo he aceptado Igualmente, darte calor es como... Es urbano Exactamente, entonces es como una fusión rara Que yo creo que a la gente le gusta escuchar cosas diferentes Entonces yo siempre voy a estar tratando de componer cosas distintas Para que nunca se aburran de mí O sea, además estás como reinventando cada día más Y es lo que más bien... A la gente las trae, ¿no? Sí Porque no solamente te estás estancando en un solo género Sino que te estás expandiendo un poco más Lo padre es que el público lo estás estando bien, ¿no? Súper padre, yo creo que esa es la clave Y no va porque hoy en día te aburras de una canción en una semana Hay muchas en Spotify y en Deezer y en todos lados Es que es exactamente lo que nosotros vamos O sea, al final te hace música por vender Pero tú lo estás haciendo por hacer algo por la música como tal O sea, sin duda alguna eso es algo que muy pocos artistas lo llegan a hacer Y creo que es bien aplaudido para mí Yo lo que quiero es traer cosas que no suenan aquí en México La electrónica en español, ¿sabes? O Dancehall es algo que quiero traer pronto para acá Como hacer una canción por este estilo Lo que hacen Bray, Brianna y todos ellos Entonces ya veremos qué tal resulta Pues en la hora, este, y también Pues cuéntanos un poquito, estuviste ahorita en los Miao Este, ¿podremos ver algunas otras presentaciones así en entregas de premios? Sí, sí, sí Voy a estar en los Young Awards, se llama Ahí voy a estar la siguiente semana cantando Aparte de pues ver si gano en las nominaciones en las que estoy apuntando Esperemos que sí Vamos a pasar muy padre por allá con todos los compañeros Y pues el Total Color Tour me tiene de verdad muy, muy picado ahorita En los ensayos y todo eso porque queremos que sea excelente Entonces estén preparados para el Total Color Tour 17 Empieza en julio, son unas 12 fechas y Querétaro está en julio Es la primera etapa, ¿no? Ajá El Total Color Tour, ¿no? Pues va a estar increíble, la verdad es un show de primer nivel que no se lo pueden perder Chicos, bueno, alto, pues invita a tu público a que vean este show, que no se lo pierdan Claro que sí, mi gente, no se pierdan en Total Color Tour 17 aquí en Querétaro Al Perón Grupero, la vamos a pasar increíble, así que compren su boleto de una vez Redes sociales, en todos lados, Atril Garza Twitter, Instagram, Facebook, que se llama Atril Garza Oficial Y finalmente, pues chequen los sencillos últimos Selva de Luz con Meligi y Darte Calor con Alemantosa Pues chicos, ya lo saben, nosotros nos despedimos Pero seguimos aquí con más videos de Milutero Show ¡Suscríbete al canal!